Desde este viernes 11 de junio y hasta el martes 22 de este mismo mes, se lleva a cabo la nueva edición de la Expo Interbancaria de Venta de Propiedades, donde el Banco Popular, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica ofrecen de manera virtual propiedades en todo el país con grandes descuentos y excelentes condiciones de financiamiento. En el caso del Banco Popular, los descuentos van desde un 15% hasta 65% e incluso, por motivo de la feria, se brinda un 5% adicional, lo cual facilita acceder a la vivienda o propiedad que las familias, empresas u organizaciones están buscando. Usted puede aprovechar propiedades con hasta un 65% y además todas cuentan con un 5% de descuento adicional. Aproveche ubicándolas por medio del app BP Venta de Bienes, la fotografía, los planos, los avalúos e inclusive la ubicación vía Waze. O bien, escríbanos al WhatsApp 85-02-2020 en donde le vamos a explicar cómo puede participar de la feria sin salir de casa o consultarle por medio de un ejecutivo todas las condiciones y características de las propiedades que usted ha escogido para que pronto sea uno de estos compradores. Aproveche los grandes descuentos del Banco Popular.